Hoy voy a mostrarte 25 curiosidades de los mods ¿Sabías que existe una versión aún más extraña? Que el ajolote azul es el ajolote de boca abierta Y no amigo, no estoy bromeando, de ninguna manera Antes que la 1.17 se lance oficialmente, los desarrolladores estaban experimentando con esta versión Pero por lo visto, no fue aprobada Y fue retirada de los siguientes pets Amigo, quería tanto este ajolote de boca abierta Tú debes pensar que el calamar es el mod más inútil de Minecraft Pero tú estás equivocado Porque en el lanzamiento tenías la habilidad de sacar leche del calamar Como si fuese una vaca amigo De verdad te estoy hablando, de verdad Tú ibas con un balde vacío y quitabas leche del calamar Obviamente eso fue quitado después El mod más raro del juego no es el aldeano bebé montado en una gallina Como muchos piensan Ya que en la versión Bedrock, los mods pueden nacer en pandas Y considerando que la versión marrón del panda ya es súper extraño Si nace un bebé zombie, desértico, con una armadura de diamante encantado Y una espada de hierro encantada encima de un panda marrón Ese es el mod más raro del juego Con la posibilidad de 1 entre 3.4 millones de que nazca Es literalmente más fácil que ganes 3 veces seguidas la lotería De que esto nazca De verdad es imposible Tú ya viste a un sapo comiendo otro mod que no sea Slay Probablemente era un mod que estaba siendo utilizado Yo estoy hablando contigo Lux Pero se tiene una excepción, ¿sabías? En versiones de prueba Los desarrolladores dejaron sin querer al sapo con la habilidad de comer a una cabra Lo que amigo, es una cosa muy graciosa de ver El shulker, que tú conoces hoy, no debía ser modado de esta forma En una entrevista, el creador del shulker, Jet, dijo que su idea era que ellos se camuflaran En los bloques que ellos tenían Para dar un desafío más a los jugadores Ellos desistieron de la idea Esta vez tengo que agradecer, ¿no? Yo no quería que se camuflaran ¿Qué es eso? ¿Un camaleón? Hablando de eso, a pesar de que el devastador tiene una celda Ellos no pueden ser montados por nadie, ¿cierto? Pero usando este comando, tú puedes hacer que cualquier cosa se monte en el devastador Hasta otro devastador Aunque eso no tiene ningún sentido La tortuga bebé Probablemente es el mod que más sufre en el Minecraft Ya que aparte de que los zombies adoran pisar los huevos de sus madres Las pequeñas bebés pobrecitas Son atacadas por lobos, zorros y todos los mods muertos Como esqueletos, zombies y todos estos de aquí Como tú puedes ver, a ellos no les importa mamá tortuga Y a mamá tortuga tampoco Ellos solo quieren pegarle al pequeño Nemo Pero existen muchas otras interacciones diferentes entre modos Como por ejemplo, que a las llamas no le gustan los lobos Pero sí, cuando ellas escupen a los lobos Ellos vuelven, le regresan el golpe y las matan sin dolor ni piedad Los gatos le espantan a los creepers Y atacan a los conejos Los zorros atacan gallinas Y los osos atacan a zorros Por algún motivo, no sé por qué Antiguamente, el zombie Pigman Y le dije hola y él me mató Parecía esto En vez de un líquido verde, él tenía uno rojo Que te atacaba con las manos Al igual que un zombie Solo que obvio Antes de ser lanzado a la máquina de textura del creador Y ser lo que conocemos hoy Él hizo eso porque dijo que era muy asqueroso Y de verdad, era muy asqueroso Pero esa no es la única textura que fue modificada El fantasma original, por ejemplo, era todo rojo Pero los desarrolladores decidieron que se parecía demasiado al mod del negro Y cambiaron su textura a esto de aquí Lo que quedó aún más feo, ¿no? Dios mío Fue solo después de más de dos texturas feas Que ellos finalmente llegaron a la textura que todos conocemos hoy Y continuamos odiando, ¿no? Otro mod que todo el mundo odia es el Enderman Allí tú dices, no, no, no Él es todo negro No hay manera de que haya otra forma de él, ¿no? Pero sí, había Sí, en el beta El Enderman era de esta manera Él tenía ojos verdes Y partículas de humo En vez de las de pal que tenemos hoy en día Pero lo interesante es que si entras en la visión del Enderman En la versión actual Además de ver el End de esta manera Él ve los otros Enderman todos blancos Con los ojos verdes Pero vamos a ser serios, ¿no? Cambiar el ojo de un muñeco está bien Solo que el Blaze, amigo Él simplemente no tiene ojos Cuando Jed creó el diseño de Blaze Él pensó que parecía demasiado una piedra amarilla Con falta de personalidad Entonces fueron añadidos los ojos Para que queden más amigables, ¿no? A pesar de que los Blaze no son nada amigables Yo entro en la fortaleza de ellos Y ellos me matan Pero todo bien, no sé por qué Hablando de Blaze Él es uno de los únicos mobs Aparte de la araña El Smile Y el Lepisma Que consiguen ver al jugador a través de la pared Lo que considerando que Ni ojos tenía el Blaze antes No tiene mucho sentido, ¿no? Pero todo bien Ya que antes de la versión 1.2 Eran los Creepers que tenían ese poder Solo imagina el terror Que iba a causar si fuese así hoy en día Pero en compensación ¿Sabías que los Creepers No daban tanto daño antiguamente? En el Alpha Los Creepers te atacaban como zombies Dando puñetazos, amigo Solo cuando tú los matabas Es que ellos explotaban Y obviamente Eso era horrible Entonces, después de unos meses Ellos los dejaron de la forma En que nosotros Los conocemos hoy O casi Porque aún así En las versiones más antiguas Los Creepers Daban aún menos daño Aún más Los comparas con los de hoy Con armadura de diamante completa Tú aún mueres con una explosión Pero ahí tú piensas Con certeza No se compara con el daño del Warden En realidad Estarías medio equivocado A pesar de su fama El Warden Es el quinto mod Más fuerte del juego Existe un mod Que da 50 veces más daño que él Comenzando por el propio Creeper Que en la situación adecuada Puede dar 64 de daño Pero ¿Cómo así en la situación adecuada? Bueno Además de que tienes que estar cerca de él El daño del Creeper Es basado en la dificultad del juego En el fácil Solo da 23 de daño Pero en el difícil Eso queda 3 veces más fuerte Sin contar la versión cargada Que da 128 Oh bicho loco Hablando de bicho loco El próximo es el Wither Los ataques normales de él Dan 8 puntos de daño Que es bien más o menos En donde el Wither realmente se destaca Es en la explosión inicial Que da 107 de daño Si Tú eres tonto ¿no? Y te quedas en medio de él El segundo mod Que da más daño Creo que ya lo esperabas ¿no? Y es el dragón del El Pero de una forma diferente En realidad Los ataques normales de él Dan de 3 a 7 de daño Pero dependiendo de la dificultad Que es bien poco Considerando que él es el jefe final del juego ¿no? Pero el verdadero poder Está en la bola de juego Cuando ella pega el terreno Suelta un efecto Que da 6 de daño por segundo Y como ella puede durar Hasta 30 segundos Con una matemática rápida ¿no? Podemos decir que el dragón del El Puede dar 180 de daño En un solo ataque Pero sorprendentemente Ni uno de esos Es el bot más fuerte del juego Ya que el título va al Gash No, no De verdad de estoy hablando De verdad es el Gash En serio es el Gash Tú vas a entender Con la bola de fuego normal del Gash Da 6 de daño Pero si tú la devuelves Para darle a otro Gash Ella en vez de 6 Da 1000 de daño Mojang puso eso Para asegurar que ese ataque Siempre mal Y obvio Tú ganas la recompensa Que viene junto con él Hablando del Gash Algo que siempre los acompaña Son los cubos de magma Que son hechos Bueno De magma ¿no? Lo que te hace pensar Que con seguridad Ellos reciben daño con el agua ¿no? Así como el Blaze Solo que en realidad Es todo lo contrario Si tú colocas A todos los mobs del Nether En una piscina gigante El cubo de magma Es el único Que no se hunde Y muere Solo Solo quitando al Zoglin Que por algún motivo Él consigue respirar Debajo del agua El animal es tan olvidado Hasta se le olvidaron Que él muera Los Wither Tienen la única explosión Que consiguen romper Una obsidiana Pero no es solo eso Que ellos consiguen romper En versiones antiguas Bloques de barrera Bloques de estructura Y hasta bloques de portal Podían ser rotos por él Y parece que este bicho bravo Se puede matar Solo con pegarlo Debajo de la bedrock Si tú invocas a un mod Con la pig noal Él queda parado Sin conseguir moverse Eso pasa con todos Menos Los guardianes Ya que por algún motivo Ellos consiguen Seguirte Aún con ese comando Dios mío amigo Que miedo Los caballos Adoran la comida de oro Que hablando de verdad Parece medio raro Pero eso tiene una razón Existían estos caballos En la mitología griega Llamados Arian Que la única cosa Que ellos comían Era material precioso Tipo oro Entonces esto gustó A los desarrolladores Por algún motivo Y la trajeron Al minecraft El modo pacífico Fue hecho para quien Quiera jugar tranquilo Aunque aún puedes morir en él Con daño de lava O con caída Pero ni un mod Te va a atacar Bueno en realidad Más o menos Porque antiguamente Los lobos Te podían atacar En el modo pacífico También podían nacer Conejos asesinos Y hasta hoy Las llamas Te pueden escupir En ese modo Si me preguntas ¿Cuál es el mod Más pesado de minecraft? Yo te diría Que es el baby zombie Sin duda Pero sabías Que él era mucho peor Antes de la versión 1.3 A él simplemente No le dañaba el sol Podía sobrevivir Tranquilo de día Y combinado con la super velocidad De esta cosa No es en vano Que es considerado El bot más fuerte del juego Por lo menos por mí En algunas situaciones Es posible que el golem de hierro Se enoje con el aldeano Y hasta matarlo Yo estoy enojado amigo Pero ¿Cómo amigo? Luego de una pelea Que los aldeanos ganaron Ellos tiraron fuegos artificiales Para celebrar Solo que uno de esos fuegos Dio justo en el golem Y eso creo que a él No le debe haber gustado mucho Este es el spider Cuando nace Es un esqueleto montado en la araña Pero tú sabías Que si intentas hacer nacer Uno de estos en el nether Y debes de nacer Un esqueleto montado en la araña Normal Nace un esqueleto Hasta que tiene sentido Con vida más Con el ambiente Que el esqueleto ¿Verdad? Si yo te digo que esto de aquí No es una lepisma ¿Creerías? Pues sí Este en realidad Es el primer modelo De la endermine Como puedes ver Solo pintaron el lepisma En morado Relájate En algunas actualizaciones después Ellos fueron super creativos Y quitaron un poco de la frente Y de atrás del lepisma Para que tenga una super diferencia Y en esa época Las endermine Funcionaban de forma diferente también En vez de spawnar Relácel ender Como es hoy Ellos spawnaban de los ender Lo que en realidad Tiene mucho más sentido Los saqueadores Cuando ganan una pelea Ellos hacen un baile de conmemoración Mira como ellos están felices amigos Dios mío Pero sabías Que no solo ellos Son los que hacen eso La bruja también salta Y comienza a reír de felicidad Cuando la pelea termina Esto a pesar de que Ella es liderada Como un mod pasivo Contra los aldeanos Que significa Que ellos no se atacan Lo que si Este juego No tiene ¿Pudiste encontrar A los tres Problems Escondidos? Estos fueron los lugares En los que ellos aparecieron